Hoy que te marchas, viene mi vida Prenda de mi alma, porque te vas Mira que paso, toda la vida, nomás pensando, si volverás Es el destino, que nos separa Tal vez mi suerte, será llorar Y si algún día, vuelvo a encontrarte Para jamás, dejarte de amar Destino cruel Te llevaste mi amor, ya de tanto sufrir Ya no siento dolor No te puedo olvidar, ni tomando licor Nunca me olvides, grita del alma Que yo me quedo pensando en ti Y si has llorado, ya no estés triste Piensa en los besos, que un día te vi Destino cruel Te llevaste mi amor, ya de tanto sufrir Ya no siento dolor No te puedo olvidar, ni tomando licor Dos vicios tengo en la vida Dos vicios tengo en la vida Dos vicios tengo en la vida No son dinero No son dinero, ni fama Dos cosas Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo Y las piernas De una dama De una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver A mi ranchera Porque me siento buen gallo Me paseo Me paseo Por la pradera A un juaco Nunca le fallo Y a una dama Lo que quiera Quisiera Cuando me muera Que con mi cuero Borrara El buste De una montura Para que el once De una dama Hacía después De muerto Si el cielo Mi alma reclama Voy a estar Entre mis vicios El lomo De un buen caballo Y las piernas De una dama Quisiera Cuando me muera Que con mi cuero Y las piernas De una dama María Te ando buscando Para decirte Que vuelvas ya Que olvides Esos rencores Que a mis amores Hacen sangrar No es justo Que por un chisme Yo ande pasando No ande pasando Necesidad No es justo No es justo Que por un chisme Yo ande vagando En la soledad Yo te prometo María Que otro chisme Que otro chisme No ha de haber Aunque les pese Y les duela Yo siempre te he de querer Vámonos para la casa Andale María No seas así Mi Dios Que es grande Lo sabe Que solamente Te quiero a ti Vámonos para la casa Andale María No seas así Mi Dios Que es grande Y no sabe Que solamente Te quiero a ti Yo te prometo María Que otro chisme No ha de haber Aunque les pese Y les duela Yo siempre te he de querer Vámonos para la casa Andale María No seas así Mi Dios Que es grande Lo sabe Que solamente Te quiero a ti De allá Del rancho La brisa Que está entre dos Mezquitares Aquí les traigo Un corrido Que se oye En muchos lugares Donde abundan Los cuatreros Por esos caminos Reales Raúl Rey Y el Betancur Valiente Y muy afamado Los cuatreros De ese rumbo Le robaban Su ganado Pero le siguió Las huellas Al rancho El encadenado Se agarraron Se agarraron A balazos Cerquita de San Julián Allá en el San Hino Gordo Como ustedes Ya sabrán Allá agarró A los cuateros Y se los llevó La brisa Se llama El rancho Y es toda Su adoración Cada vez que lo visita Le pone mucha atención Lo tiene bien arreglado Y no ha de ser por huevo Cuando crece un arbolito Y pronto No va quedando La codicia Y las envidias Se vienen manifestando Los que han querido Podarlo Sin filo Se están quedando Raúl Reyes Betancur No se les vaya a olvidar Que en San Pedro De los Reyes Nace un hombre Muy cabal Que aunque Viva En Justo En Texas No se le olvida Terán Cuatro mil Paz Tan solo Han quedado Cuatro mil Paz Tan solo Han quedado Del ranchito Que era mío Ay, 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 ay De aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Me prestarás Me prestarás Tus ojos Morena Los llevo En el alma Que miren Allá Los despojos De aquella casita Tan blanca Y bonita Lo triste Que está Los potreros Están sin ganado Música Tu gritito Se acabó Ay, 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 ay Música Si ya no hay palomas Ni flores Ni aromas Todo Se acabó Música Me enfrentarás Tus ojos Morena Los llevo Los llevo En el alma Que miren Allá Música Los despojos De aquella casita Tan blanca Y bonita Lo triste Que está Música Cuatro mil pas Que tanto quería Música Pues mi madre Cuidado Cuidado Ay, 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 ay Música Si vieras Que solas Ya no hay amapolas Ni hierbas De olor Música Me enfrentarás Tus ojos Morena Los llevo En el alma Que miren Allá Música Los despojos De aquella casita Tan blanca Y bonita Lo triste Que está Música Música Se está cayendo el jacal Donde la ingrata vivió Música Ya queda el puro guacal Todo el enjarre Y la cal El viento Se los llevo Música Se está cayendo el jacal Música El techo Todo le cuelga Música Por más que quiera olvidar Llego y me pongo a llorar Sin esperanza Sin esperanza Que vuelva Música Las latas Y las soleras Todas están Esclavadas Música No hay flores Ni enredaderas Como antes De que te fueras Y todo lo abandonaras Te estás cayendo jacal Y yo me muero contigo Música El tequila y el pescar No han aliviado mi mal Porque tú eres mi castigo Música Se está cayendo el jacal Los orcones se quebraron Música La viga y los travesaños Con el correr de los años Toditos se apolillaron Música Las latas Y las soleras Todas están Esclavadas Música No hay flores Ni enredaderas Como antes De que te fueras Y todo lo abandonaras Música Música Voy a cantarles Con emoción Una historia Verdadera Como tengo la razón Lo afirmo Lo afirmo por donde quiera Duele mucho el corazón Música Al recordar la tragedia Música Poncho Garza se llamaba Música Aquel muchacho valiente Música Por donde quiera que andaba Música Lo amaba Lo amaba toda la gente Música Mas la muerte Lo acequeaba Música Y en un fatal accidente Música Se oyen gritos de mujeres Música Adentro de aquel panteón Música Susana, Vero y Selene Lloran sin consolación Lloran sin consolación A su mamá Más le duele Se le parte el corazón Música Alfonso Garza al volante Se toma un tramo de vino Música La feria de Bustamante Música Ese iba a ser su destino Música Un yeta nuevo y flamante Música Volaba por el camino Música Una llanta delantera Música Se reventó en el momento Música El yeta como una fiera Música Se despidió del pavimento Música Salió de la carretera Música Dando vueltas por el viento Música Música Muy listo debes de ser Música Si viajas por la autopista Música Todo eso tienes que ver Música Si el caso así lo amerita Música Los carros son pa' correr Música Pero si se necesita Música 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 Andan buscando a Beltrán Los machos Y la cordada Música Yo no sé que onda Traerán El señor no debe nada Querían llevarlo al penal Ayer en la madrugada Música Música De nada les va a servir Si lo llegan a agarrar Música Las rejas no se abren solas Pero se les va a pelar Porque esa costumbre tiene Escaparse del penal Música Música En botas blancas Le dicen De fama internacional Lo reclaman donde quieran Y más en la capital Escuargo de pura sangre Que siempre brinda en un corral Música Se ha paseado por Colombia Argentina y Puerto Rico Música 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 Tiene cierto magnetismo Pues tiene muchos amigos No más porque lo merece Tiene más de cien corridos Música Música No más un pendiente tiene Es el de su hermano Alfredo Música 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 Varios de sus enemigos Ya le pusieron el dedo Pero va a desabonarlo Con dinero baila el perro Música Música Escuargo de pura sangre Que siempre brinda el corral Música 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 Oya co, que pedo caballeri Música Y el que traigo ahora que pedo le pone compa Música 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 Si te dicen que borra Yo vengo parrandero El vino y parrandero yo Música Es que sufro por tu amor Música 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 Parejo chata, aunque allá en la casa los muchachos se cobran en el carro ¡Tómase! Si te diera carnaval, sal mira que otro amor tuviera si quisiera yo Pero en este mundo tan ingrato yo pagando el pato que otro se ha almorzado Parrandero de parranda, mira que parranda, traigo no digas que no Parrandero de parranda, larga, larga la parranda que me cargo yo Yo creo que nos vamos pa' otra piquera compa, aquí ya no nos quieren guiar Tres botellas para mi, pa' niños y pa' miel, precios que tu amor me da Las botellas pa' brindar, con ellas por la manga, pena de mi soledad Parrandero de parranda, mira que parranda, traigo no digas que no Parrandero de parranda, larga, larga la parranda que me cargo yo Cuando el hombre toma sus licores, es que sus amores no van a ahondar Se dirige con gran sentimiento, hacia la cantina se va a emborrachar Se dirige con gran sentimiento, hacia la cantina se va a emborrachar Una gota de pico hasta el fondo, en una botella yo he visto rodar Así no era el orgullo de mi alma, que no encuentra calma por tu falsedad Así no era el orgullo de mi alma, que no encuentra calma por tu falsedad Mientras tenga el licor en las botellas, tomamos en ellas hasta emborrachar Yo quisiera tener mil botellas y muchas morenas para vacilar Yo quisiera tener mil botellas y muchas morenas para vacilar Estrellita, reluciendo estrellas, ya diganme a ella, mi triste dolor Si tomando borracho no olvido, le doy mi retiro, mi último adiós Si tomando borracho no olvido, le doy mi retiro, mi último adiós El día que vayas al norte, por Laredo, a Maulipa Observa bien el río grande, si en las riberas te fijas Vas a mirar muchas cruces, varias con flores marchitas Cruces con hombres y fechas, otras solo el apellido Unas dicen en sus letras, un hombre desconocido Que se encontraba flotando, entre las aguas del río Se apachurra el corazón De veras, queda tristeza No conocer ni quién son Pero tener la certeza Que nos perdió la ilusión Y los ahogó la pobreza Cuántas familias llorando Que un día nos dieron marcharse Los seguirán esperando Nunca podrán resignarse Paisano de San Luis de San Luis de San Luis de Durango No importa de qué lugar No importa de qué lugar Fíjate bien lo que dejas Y lo que vas a arriesgar Siempre rezo una oración Cada vez que voy pasando Hoy le pido al gran señor Que me conceda un milagro Que las cruces por favor Ya no sigan aumentando Bonita la milpa que ella Ya tiene el maíz quiloteando Por ahí viene Pancho el negro Yo sé lo que anda buscando El tropez de su caballo Retumba de vez en cuando Yo conozco a Pancho el negro Desde que estaba chiquillo Le mataron a su padre Los peres de Sanitrillo Lo emboscaron pa' quedarse Con su caballo Tordillo Los peres de Sanitrillo Caciques de Sanitrillo Caciques de la región Dueños de vida y hacienda En el sur de Nuevo León Que les tomen las medidas Para hacerles el cajón El negro cuando era niño se marchó de estos lugares Se fue para las fronteras en compañía de su madre Que el odio le parte el alma Viene a vengar a su padre Las herraduras de acero sacan chispas de las piedras Andan borrachos los peres no presienten la tragedia No saben que por el rumbo Viene llegando una fiera Media docena de tiros Se escuchan entre la bola Habrá luto en sal y trillo La hacienda se ve muy sola El negro le va cambiando Casquillos a su pistola Yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber quien soy pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre Del cielo mamorecido Con una barraca nueva los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierden Hasta el modito de andar Las madres que tengan hijas que tengan mucho cuidado Yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino Yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino Y yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino Y yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino Y yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino Y yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino Y el otro vive en linares Y yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino Y yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino Los kirion a los del día, oh con mucha discreción Será como que te lo digas, si prefieren la traición Si ando a una suma crecida, no importa la situación. Liborio andaba en el campo, levantando su cosecha. Cuando llegó el pistolero, montado en su camioneta. Y luego, luego se oyeron, diez tiros en trayetas. En la calle principal, de la ciudad de Linares. La gente vio agonizar, también a dos esperanes. Nada más uno falchaba, el llama don Garrizane. Vengo a matar a tu padre, así dijo el gatillero. El niño no era cobarde, y le madruga primero. Lo acribilló con un brazo, y cinco balas de acero. Hasta un rancho ganadero, que está al pie de la montaña. Llegaron tres pistoneos, buscando a Pablo Magaña. No venían persiguiendo. Le dicen al caporal, queremos que entregue a Pablo. Ayer cruzamos el mar, no más con el fin de hallarlo. No se nos puede escapar. Pablo Magaña le estorba, a un hombre que es de dinero. Quiere vengar la deshonra, de su hermana la de en medio. Pablo Magaña nos ha pagado de sobras, para mandarlo al infierno. Pablo se fue con los peones, en la mañana temprano. Pero yo saldré, señores, en defensa de mi hermano. Si ustedes son españoles, aquí somos mexicanos. La lucha fue desigual, pero intervino la suerte. Pues Magaña el caporal, les dio prueba de valiente. Los que cruzaron el mar, ahí encontraron la muerte. Ya se acabó la aventura, y aquellos tres pistoleros, creyéndola muy segura, contaban con el dinero, pero se la vieron durar. Y hasta perdieron el cuero. Hay flores en los panteones, cuando es día de difuntos, con dinero y con razones. Se arreglan muchos asuntos, en Guadalupe hay cabrones. Siempre andamos todos juntos. Me dicen que soy bocón, también muy atrabancado, también muy atrabancado, en todito Nuevo León, y casi todo el estado, no conozco en la región, alguien que se haya rajado. En todo México entero, hay hombres de corazón. Muchos se rifan el cuero, cuando tienen la razón, pero mi tierra es primero, estado de Nuevo León. Me gusta el sombrero ancho, y andar el camino real. Todos me llaman Don Pancho, porque soy hombre formal, de cabrones tengo un rancho, y yo soy el caporal. Orgullo soy muy usano, de esta tierra noretense. Por suerte soy mexicano, no lo duden ni lo piensen. No amanece bueno y sano, el que diga usted dispense. Aquí hay mujeres bonitas, que entregan el corazón. Grandotas y chaparritas, hay de todo en la región. El guapa en Tamaulipas, la redoba en Nuevo León. El guapa en Tamaulipas, la redoba en Nuevo León. El guapa en Tamaulipas, la redoba en Nuevo León. El guapa en Tamaulipas, la redoba en Nuevo León. El guapa en Tamaulipas, la redoba en Nuevo León. Me dijo que se le ofrece, le de pedir lo que quiera Señor yo estoy pa' servirle, aquí yo soy la mecena No más mire aquella prieta, se me olvidaron los tacos Le dije traiga cerveja, de pollo sirva dos platos Que usted se sienta conmigo a divertirnos un rato Le pregunté, eres cansada, me contestó, vivo sola Pero antes de que me sigas, echa a tocar la pianona No mal le pones un beso, porque esa no toca sola No sé ni cuántos amamos, y hoy mi amiga la mesera El cuento es que hasta bailamos, a punto de borrachera Cantamos la luz de aracha, y creo que hasta la rientera Ya cuando se hizo de noche, le dije a qué horas nos vamos Me dijo, no chiquitito, en eso sí nos quedamos Pero si trae un librerito, hasta una ponca bailamos Que te oiga ir a rogar, de rodillas a implorar No mi hijita, de tu amor voy a extrañar, como loco voy a andar No mi hijita, que también voy a sufrir, y de amor voy a morir No mi hijita, que por ti voy a llorar, de dolor voy a gritar No mi hijita, yo no voy a interferir en tu camino Por gusto lo de seguir, es tu destino Que siempre me voy a acordar de tu bojita Eso no puedes jurar, sí mi hijita Que no te voy a olvidar, y que te voy a soñar No mi hijita, que también voy a sufrir, y de amor voy a morir No mi hijita, que por ti voy a llorar, de dolor voy a gritar No mi hijita, yo no voy a interferir en tu camino Por gusto lo de seguir, es tu destino Que siempre me voy a acordar de tu bojita Eso no puedes jurar, sí mi hijita No mi hijita, yo no voy a ir Recargado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando No me importa que la lluvia caiga que me esté mojando Yo te esperado, yo te esperaré Haz que sale conmigo a la tienda Que te encuentre lejos de tu casa De ese mono, dime dónde, espere cuando el día que salga yo te llamaré El corral de piedra El corral de piedra nos protegerá Lo que platicuemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará espada Desde quien gozando siempre nuestro amor El corral de piedra nos hará espada que sales con rumbo a la siena, que te encuentre lejos de tu casa. De ese modo dime dónde, pero cuando el viaje salga yo te llamaré. El torrán de piedra nos protegerá, lo que platiquemos nadie lo sabrá. El torrán de piedra nos hará el favor de seguir gozando siempre nuestro amor. Música Preso a la cárcel me voy Porque quieren que pan con castigo ni delito Por amar sin cesar A una ingrata mujer Que no puedo dejar de querer Prisionero de amor Con el galgo que dicen que he cumplido siempre hay él En mi pecho trabó Esta loca pasión Que atormenta mi pobre corazón Música Y ya todo acabó Y cautivo en mi celda Lloraré mi desventura Música Porque ya mi dolor Música Nadie viene a calmar Música Y de mí nadie se ha de acordar Dame el último adiós Dame el último adiós Música Ya me voy a prisiones donde nunca más se vuelve Música Por un crimen atroz Música Por matar al traidor Música Que ha querido robarme con tu amor Música Música Venía bajando del cerro En su cuaco En su cuaco Cimarron Música Música Huyendo de aquel teniente Música Al mango Lloraré mi desventura Lloraré mi desventura Música Lloraré mi desventura Música Música Lloraré mi desventura Música 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 Esta vez son cuatro, quines el viejo paulito Se oye el tropel de caballos por el camino Paulino se la jugaba y siempre salía vivo No más ganó el llamado de su fiel cuerno de chico No más me falta el soprón Ahora acabas de vengarme Según mi punto de vista, se me hace de mi compadre Voy a buscarlo a su rancho para partirle su madre Habrá muchas despedidas, pero como está ninguna Una, tres, cuatro, cinco, cinco, cuatro, tres, dos, una Siempre faltaron paulito, tenerte tú en la cúpula Adiós 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 Gracias. 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 No comprendía por qué se emborrachaban, hasta que un día me enamoré de ti. Gracias. 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 Gracias.